El equipo mexicano Esteban Gutiérrez está de visita en Chicago y hoy tuvimos la oportunidad de platicar con él en el evento Maestro Cares de Marc Anthony, realizado en un céntrico hotel de nuestra ciudad. Gutiérrez, de 21 años, quien ocupa el tercer lugar en la serie GP2 con el equipo Lotus y quien es piloto de prueba y reserva de la escudería Sauber, dijo estar preparado para dar el salto a la Fórmula 1. Yo en lo personal sí me siento listo, he estado en la relación con Sauber aproximadamente tres años y eso me dio mucho a visualizar desde otra perspectiva cómo funciona un equipo de Fórmula 1 y eso me prepara mucho como piloto sustituto y esperemos que pronto no necesariamente tenga que sustituir a alguien en esta temporada, pero que brinque como piloto principal sería algo muy especial.